Música ¿Cuál es el modelo? Mosca.com Web Tres El ingeniero El ingeniero En serio Ahí va Ira, el charro ¿Qué lugar es el charro? Siete Sí, güey, charro ¿A quién? Gancito de Santanita Regálenme el aplauso para Tello Regálenme fuerte el aplauso Venga, vénganse al centro del Ruedo Todo el equipo de trabajo de Rancho Rancho del Refugio Desde la tarde Réndeles el aplauso Ahora ellos Rancho del Refugio Venga, vénganse un poquito más Ya sabemos y no dudamos de su capacidad Pero a veces se requiere un poquito más de esfuerzo Y todas tienen mil pesotes extra A la queda Tres mil pesos al que le sube más la gente más Y ahí está el premio adicional de tres mil pesos Al más espectacular A la monta más espectacular Aplaudida por el público Y ahí está Otros tres mil O sea que ya se van a chicar Cuatro mil seguidas Y ahí hay espectáculo Cuatro mil adicionales Pues ahí está muchachos Vámonos a la testa Porque vamos a elevar Buena plegaria a nuestro Dios No sin antes hablarle a los muchachos Por un día más de vida Gracias porque nos has permitido Convivir en este sano espectáculo El cual es el Jaripe Mi Dios El día de hoy De rodillas solamente ante ti Quiero implorarte por la vida De cada uno de nosotros Por la vida de los jinetes Que tengan presente En cada una de las rondas Donde se arriesga la vida Si señor Es un peligro la gente Convivir Cuatro mil Cuatro mil Se ha quedado, se acomodaba, se la recompuso, parece que él está viendo, la va a recomponer. El está explicando, repírense con los padres, repítan los padres del muchacho, el asunto se está bajando, va a recomponer, el rezo de dedo, el rezo de cara, el gran payaso, con perfil, en casa de una terapia, aquí donde se enfrense. Ay, las peras es simplemente el símbolo. y no 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 ahí está la salida y regalen el aplauso y yo aquí no está ahora sí le puse la rodilla en la puerta de salida para tener el campo de apoyo también le envió la mano debería tenerlo más cerca del blanco correcto y del blanco adecuado y ya lo tienes y ya lo vio de crecer metales ingeniero y mosca ¡Fuerta! el reparo al centro del ruedo llevado con la puerta con el reparo no puso en malas condiciones ahí va a recomponer hay que buscarlo ahora sí ya le bajó la bota a la escalera le bajó la otra y se le ha llegado señal de que se va a venir ¡No! busca y rapidito y dice ahí está la salida fue buena limpiecita y rapidito ahí al salir que va en la puerta la jugada la está haciendo grande lo está llevando le gustó el reparo lo está trabajando de esa manera Ligue todavía forastero es el derecho la gigantera de Taylor Ligue a Rick Carrillo a Rick Carrillo con el aplauso el aplauso donde está que nos escucha vaya manera impresionante de trabajarlo y este forastero de seguirle mandando reparo de seguirle mandando lo tempranía le dio el heladero el lazo cabecero ya les cuajaron les cuajaron los pasos a veces los tirados lleven los terrenos que les contendan para hacerle la bajada ¡Ahí está Martín Carrillo! Martín Carrillo regálenmele el aplauso el capitán de los reyes de Jalisco Martín Carrillo ¡Ahí está Martín Carrillo! ¡Ahí está Martín Carrillo! ¿Dónde está la salida? ¡Es va largo! ¡Es va largo! Y reparo simplemente para encontrar los terrenos ¡Ahí viene la vuelta! El muchacho y el largo se llama el Cantillo Rodríguez por ahí las canciones que tenemos con dos de ustedes ofreciendo la música a todas las rastas que nos estén acompañando ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la rúbica! ¡Allí lo firmó Mascota de Jalisco! ¡Lista la número 6 y llegamos al intermedio! ¡Regálleme fuerte el aplauso! ¡La Mascota y el festejado, sí señor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Lista la campanera! ¡Se pasa en 15 segundos! ¡Lo tiene! ¡La cuenta regresiva! ¡Se va a activar! ¡En tingol! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Inice! ¡Vuelta! ¡Y está la salida! ¡Vaya, Chango! ¡Mete la cintura! ¡Vaya, Chango! ¡Mete la cintura! ¡Sí, forma correcta! ¡Vaya, manera impresionante! ¡Decadido! ¡El aplauso de grito! ¡Qué buenísimo! ¡Se van a bajar! ¡Pedado, pedado! ¡Pedado! 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 De la forma correcta, cruzándole, cruzándole la pierna, pero hay, o sea, el reconocimiento de parte de Sampo. ¡Sí, señor! ¡Por el mario de Hacias Horá! ¡Resто! ¡Ya es, Ollacanta! ¡Porque mi tierra de nuevo es toda! Y esto, lo va a vivir a través de la cámara de Consabor a Jaripeão... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dejaron los brazos jaleceros! ¡Ahí está la bajada! ¡Corriente Maguerín! ¡Mil pesotes! ¡Está desacumpliendo! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Dicen suscríbete al canal! ¡Jabrán! ¡Escuar los héroes! ¡Vámonos de Twitter! ¡Gracias! ¡Buenos papeles! ¡Muchas papeles ahora más esperando! Esperando su trono un poco de bajo ¡Vay está callado, hermanita! y la salida buena el muchacho se la mueve del niño échame la mano, échame la mano rápidamente háblale ala cuando me estás a mi lado que pierda para tener la calma no está aquí arriba 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 nunca puede ser la montaña de la batalla la actriz compadre la batalla la batalla así se viene rapidito y le va la vuelta que le ha regresado impresionante gira hacia la izquierda vaya la nera de este guilero este muchacho bien sentado trabajando de buena forma de la nera de la nera ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah, sigue apretando! ¡Le canción a su lado, pero... ¡Ahí está! ¡Ah, suca de calizo! ¡Venga con el brazo cabecero! ¡Señores! ¡No! ¡Todavía tiene trabajo! ¡Todavía traía fuerza! ¡Cuidado con las ovejas! ¡No lo vayan a arredar! ¡Oh, no lo vayan a arredar! ¡Quí ya le meten a la hora! ¡Venga! 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 ¡Aplausos! 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 ¡El doce! ¡El aplauso! ¡Ay! ¡Esa no más regámenle el aplauso! ¡Están los cinco! ¡Una más que se lleva esa tarde-noche! ¡La vuelta regresiva ya se activó! ¡Activada y esa no se la tiene! ¡Venga! 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 El muchacho lo sigue buscando, ve, de repente le espera, y cuando lo tenga lo va a aprovechar, uno, y seis, a la espalda de adrenalina, de 20 cortitos en la vuelta, el muchacho le metió cintura, le buscó el reparo, le volvió entrar, el intento de la salida, y de toda la vida, el vencioso Júlio Arrasilo despacha. Venga, muchachos, márquenselo porque ya trabaja, que soy el cacarajar de la tarola, reto barra de la tumba. Ya lo hizo, lo vivió, lo casó, se lo va a llevar. Es la dinastita de los Sánchez, y allí le solicido, ahora y aprovechalo, ahora y aprovechalo, venga, 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 venga. y la salida buena hoy está el modelo de reparo hacia adelante, martillado fuerte allí le encontró un deprero para vuelta allí el muchacho le habla le sigue trabajando le encontró el reparo aprieta la pinza le aprieta la suela lo va a rehusar allí le rehusó nada a nuestro pueblo ahí está la bajada allí se le atrizó la perra y también el aniversario de Mono de Vanessa y Toño Castellón ahí está